Noticias Cenasí. Te compartimos las noticias más relevantes de la Cenasí. Integrantes de la Comisión Consultiva del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología evaluaron varios perfiles de proyectos de investigación y difusión que aplican a los programas como UNICA-CTI y PRO-INNOVA-CTI del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante la reunión, Ana Chan, titular de la Cenasit, presentó los avances y resultados de la Estrategia de Inclusión de Mujeres y Pueblos Indígenas en la CTI y de la Estrategia de Difusión CTI con Enfoque Territorial. Asimismo, se informó de los logros alcanzados en actividades que se han realizado. Mentes Brillantes es un espacio que busca visibilizar el trabajo de investigadores, científicos e innovadores guatemaltecos, así como inspirar a las futuras generaciones a seguir el camino del conocimiento y la excelencia científica. Iniciamos este segmento con la entrevista a la doctora Carlota Monroy, quien explica qué acciones se han aplicado para erradicar la enfermedad de Chagas en Guatemala y cómo cada ciudadano puede contribuir a prevenirla. En el capítulo 109 del podcast Ciencia al Servicio de la Sociedad, hablaremos de cómo los residuos alimentarios pueden ser utilizados de nuevo. Elena Amato, diseñadora y fundadora de bacteria, explica en qué consiste el proyecto dedicado a la experimentación y educación sobre la producción de celulosa bacteriana para convertirla en un biotextil similar al cuero.